que onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy decidí empezar esto de otra forma porque no quise hacer blogs ya que lo vería de forma monótona pero el día de hoy si chicos si ando formal si yo sé yo sé yo sé miren cuánto falta para las 12 a ver faltan 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 poquitos minutos y pues como lo prometido como yo se los prometí como yo se lo dije se viene el reto del mortero 3 solo que esta vez tiene un plus especial que es el plus especial lo van a saber en un ratito pero ahorita vamos a ver unos pequeños que tienen ahí y van a ver qué bonito de la ñaboya joaquín honduras qué bonito ok y ya pues miren a quién tenemos aquí nada más y nada menos que a juanchi 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 aquí dice joven chicos o sea se van a quemar al juanchi lo tienen está bien morir cuando te tardan en hacerlo todo el día todo el día hoy lo hizo todo es un solo que otro rollo ve aquí el vecino chicos que se lució haciendo esta obra de arte chicos que en unos ratitos van a verlo quemadito 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 ya falta poquito chicos para las 12 y pues se va juanchi para Nueva York no jajaja así que chicos van a ver arder antes de margarito que pedo pichillo y esto aquí viéndolo a mí me lo trae una empresa otro rollo bueno se envió el cochino jajaja se envió ok yes hijo de puchillazo jajaja bueno se va a joder a este lado me dijo que hay un pechisco en la navidad jajaja jajaja estamos a nada para las 12 de la medianoche faltan 5 ya se viene el momento esperado pues rapidito como se fue este año o sea espérame que no me miro ni porra y tengo una mala maña de grabar sin locura pero ahí sí ok ya me miro a ver hoy sí ya me miro chicos bueno como les decía chicos que rápido se fue este año quien diría que hace más de hace 365 días estábamos por acá haciendo el reto del mortero 2 y ahora viene el 3 increíble chicos o sea como pasa el año estamos a nada de que se acabe este año 2021 que pasaron muchas cosas y pues a comenzar algo nuevo como siempre feliz año nuevo chicos obviamente verdad ha a aquí ok este es el primero chicos bueno este es el primero espera me voy a poner la cámara jajaja ok 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 ¡Uh! ¡No recuerdo el tan precioso! ¡Hue P**o! ¡Hue P**o! ¡F***! Bueno chicos me toca a mi perdón me da el tiempo tengo miedo vaya la mecha la me traigo la me traigo ok chicos se viene la me traigo por el la me traigo el Se grabó, decime que sí, sí se grabó, ¿qué tal? Chicos, feliz año nuevo, y cada uno de ustedes feliz año nuevo, feliz 2022 panitas, madre que extremo, que extremo Hay más, hay más, hay más, voy, ya vengo, bueno chicos, un buen abrazo de mi familia, este es el motor de mi vida Cabe resaltar, mientras que después del segundo impacto, después de la segunda explosión del segundo mortero Man, se fue la luz en la colonia, o sea, fue tan pretente el impacto chicos, quizás por el video no se puede ver tan tan wow Pero creanlo, que son muy extremos, y apagó las luces del fluido eléctrico Man, quedé asustado, me volé los postes, pero no, afortunadamente no chicos, por eso dije yo, se fue la luz, por eso se escucha de fondo, se fue la luz Pero es que fue un impacto chicos, que bueno, ustedes pueden ver que hasta un periódico cayó en el lente de la cámara Pero bueno chicos, lo importante es que se logró el objetivo, y les doy las gracias panitas por haberme cuidado en el video Así que chicos, si el video les gustó, denle pulgar arriba y compartanlo con sus amigos Suscríbanse a este canal chicos, por favor, es gratis, miren, esta es mi despedida No volveré a hacer esto, a menos que ustedes lo pidan, pero vamos a ver una meta de likes Si este video llega a 150 likes, va a haber reto del mortero 4, el underground Pero esto solo depende de ustedes, si este video llega a 150 me gustas Así que bueno chicos, me despido, esta es mi parte, bye 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 Y como siempre digo son, y serán siempre, los mejores ¿Qué? ¿Creían que Margarito se iba a quedar vivo? Ok chicos, llegó la hora, aquí mi pana de nuevo, ahí está de nuevo, aquí está también el panita César, sos fije loco, él fue el que tiró el reto del mortero la primera vez, iba a tener el honor de destruir a Margarito chicos, así que Margarito, para esto fuiste creado Qué hijo de la chingada, bueno, vamos a la acción Más abajo, a dónde le vas a poner Ahí, en medio, en medio, aquí, ahí, ahí, en medio No, hombre, yo digo que lo pongas aquí, en medio Algo Listo Bravo, amigo Sí Bueno, gracias 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 ¡Gracias! ¡Para! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 la banana no quedó nada de margarito esto lo va a grabar como historia también chicos esperenme vamos a ver panitas no quedó nada de margarito solo quedó esto man ok ok chicos suscribanse denle like y compartan esto efe en el chat por margarito feliz año nuevo panitas cuídense mucho pobre margarito chau 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 chau